¡Enciendan motores para una producción de Activision! ¡Abróchense los cinturones para otra creación de Pinox! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy buen trabajo! ¡Gracias! 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 ¡¡Heheh! ¡Squizamos! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy buen trabajo! ¡Ganaste un trofeo! ¡Muy buen trabajo! 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 ¡Gracias! 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 Así que le ganaste a todos en estas pistas, ¿eh? Bueno, ahora verás por qué todos me tienen miedo en el circuito. Seré yo quien se enfrente a Oxide porque te voy a hacer trizas. Sí, anda, ¡vamos! ¡Gracias! 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 ¡Oh, basta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!